A veces pienso que te miento cuando te digo que te quiero Porque sé que esto ya no es querer A veces creo que muerto cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que ama Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia Vemos que eso no nos va a separar En cuarto y mes cada noche, que tus manos se enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que ama Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia Vemos que esto no nos va a separar Es darte un beso cada noche, que tus manos se enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena Es algo más, algo que no mata ni envenena Y que lo nuestro crezca cada día más Somos algo más Somos algo más, siempre mucho más Lo nuestro no tiene final Doy todo por ti, la noche, el día en mi vivir Somos algo más, siempre mucho más Lo nuestro no tiene final Ese beso cada noche, el amarse sin reproche Somos algo más, siempre mucho más Lo nuestro no tiene final Algo más, algo que me llena, que se mete por mis venas Somos algo más, siempre mucho más Y que me quita la pena Somos algo más, algo más Siempre mucho más Siempre mucho más Somos algo más Siempre mucho más Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que esto no nos va a separar Somos algo más Que somos algo más Que somos algo más